Con una masiva concentración, los militantes y simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional cerraron en la capital salvadoreña el periodo de campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 2 de febrero. De acuerdo a una encuesta de la Universidad Centroamericana, el candidato del Partido de Gobierno, Salvador Sánchez, lidera esas encuestas con el 46%, mientras que el opositor Alianza Nacional Republicana Arena, Norman Quijano, alcanza el 32%. Y si el pueblo cree en la causa de las transformaciones y de los cambios, ese pueblo tiene claro el camino, tiene claro el futuro. Por eso es que la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño ya se decidió a votar por el FMLN. El candidato ganador de las elecciones del próximo domingo deberá obtener más del 50% de los votos para evitar una segunda vuelta programada para el 9 de marzo.